Me tocó llegar al poniente de la ciudad de México, me reportaron esta situación, un atropellamiento de un hombre de unos 60 años de edad, lamentablemente este camión le pasó encima y le destrozó totalmente la cabeza. Lamentablemente queridos amigos, este hombre que perdió la vida atropellado, se cayó de este camión media colgado y al momento de caerse, pues el camión le pasa encima y tiene una exposición de base encefática. ¿Dónde estoy? En Luis Cabrera y San Jerónimo, al poniente de la ciudad de México, que paz, descanse esta persona. ¿Qué estás hermano? Quiero saludarte, gracias. Pues ahí estamos reportando en directo lo que está sucediendo, gracias a los saludos de todos ustedes, quiero saludos. Aquí estamos al pie del cañón. Pues sí, como lo comentaba, es un error, es un accidente que le cuesta la vida a este hombre que seguramente se iba a trabajar, es el poniente, subponiente de la ciudad de México, los elementos de la policía, pues ahí pidiéndole a la gente que baje de las aceras, que la verdad es que no debían de hacer eso, van a ocasionar otro accidente. El cuerpo del hombre estaba debajo de la acera, bien pudieron hacer un cordón para que los peatones puedan caminar, pero bueno, son indicaciones de los superiores de estos señores de azul y vemos llegar la fiscalía en pues esta ambulancia fúnebre. Nadie reconoció a esta persona, el camión pues ahí está detenido, el chofer fue llevado por otra patrulla ante la agencia del Ministerio Público y por supuesto hay que investigar, deslindar las responsabilidades por este señor, pues eran las nueve de la mañana y este señor seguramente iba a trabajar, llevaba un topper con algunos alimentos y lamentablemente ya no pudo llegar a su trabajo y lo peor, jamás regresar a casa. Ahí vemos el acordonamiento, los paramédicos de la ambulancia de protección civil de Magdalena Contreras confirman la muerte de esta persona, es tapado y pues ahí están tomando datos los oficiales de azul, la gente de la fiscalía inicia la medición, la recolección de los restos óseos, inclusive tenía una exposición como ya lo mencioné de más encefálica y por supuesto las fotografías y después el levantamiento del cuerpo de este hombre. La gente que viajaba en el camión pues se espantó y no es para menos, es algo terrible que pues a un servidor le pasa de manera continuo estar informando, estar viendo este tipo de imágenes que son grotescas, son deleznables y que les pido tener mucho cuidado si van a andar ahí subiendo y bajando, subiéndose en movimiento de estos vehículos, mejor no hacerlo o agarrarse bien evitar pues jugarle al vivo porque nos puede costar la vida. Fortaleza para la familia de esta persona que en paz descanse, soy Jorge el Diablo Becerril, queridos amigos, nos vemos en la calle.